Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, hoy fue presentado finalmente el Ford Mustang que competirá en la NASCAR para la próxima temporada de la misma serie y bueno, así es el Mustang que va a competir en la temporada próxima en la NASCAR Monster Energy que debutará en las 500 millas de Daytona y bueno como sabemos en la semana en la que Ford vendía la unidad 10 millones del Mustang la marca americana, bueno, presentó el auto con el que va a competir en la serie NASCAR Monster Energy en 2019 y Ford ya la anunció para el próximo año, el Mustang reemplazaría el Fusion en la competición norteamericana y bueno, como asegura Mark Rushbrook, director global de Ford Performance Motorsport desde que anunciamos en abril que el Mustang estaría en la competición para 2019 solo hemos recibido buenas críticas bueno, desde la marca americana aseguran que tanto el trabajo diseño como el rendimiento como de rendimiento se ha hecho de forma paralela intentando ser lo más fieles posibles al modelo original del auto y como asegura aquí Rushbrook nuestro equipo de Ford Performance ha trabajado arduamente con el Ford Design para crear un Mustang que sea competitivo en la pista sin dejar de ser fiel a su orgullosa herencia bueno, el Ford Mustang hará su debut en las 500 millas de Daytona el próximo 17 de febrero una de las citas más importantes del calendario y bueno, el Mustang ya compitió a tiempo completo en la Xfinity Series de la NASCAR desde 2012 o sea, 2011 donde ha conseguido la victoria del campeonato en dos oportunidades y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camin fuera, chao